Se aplazó en octubre por las altas temperaturas con riesgos de incendio forestal y por fin se va a disputar del próximo 16 al 18 de noviembre, es decir, desde este jueves hasta el sábado. Estamos hablando de la edición 49 del Rally Orbeca en la isla de Tenerife y Marta, si te parece me marcho a saludar a nuestro protagonista. Julio Martínez, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos y a ver si a la segunda, porque hace muy poquito que te teníamos en este plató, se puede celebrar esa edición del rally que parece que ahora sí. Entiendo que ya todo perfilado, Julio. Sí, yo creo que tras el varapalo que sufrimos todos por el tema del incendio, que cuando salí aquí del plató, pues ya con las autoridades políticas se nos aconsejó aplazar el rally para esta fecha, del 16 al 18. ¿Ha sido complicado encontrar la fecha, Julio, con lo apretado del calendario? Sí, muy complicado. Vamos a hacer un esfuerzo tremendo porque si bien en la otra fecha teníamos un día festivo, que era el 12 de octubre, para hacer un montón de cosas y actos que teníamos previstos, al hacer un día laboral, nos quedamos cortos de personal. Digamos que no es el equipo titular, pero es como el Tenerife, a ver si esta vez nos sale mejor. Bueno, está claro que esta edición número 49 va a entrar a la historia, primero por esto, pero seguro que también por todo lo que se va a llevar a cabo. Sí, hay un campeonato bastante emotivo, muy disputado, con tres candidatos a la victoria del campeonato y creo que se va a vivir un fin de semana bastante atractivo, sobre todo, no solo con ellos, sino con todas las copas y participantes, que hay casi 93 coches. Ahora hablamos de eso, Julio, si te parece, pero comentabas ese del cambio de día, adelantarlo a un día hábil, por decirlo, ¿qué más modificaciones vamos a poder tener o sufrir en este rally por ese motivo? No, solamente se ha recortado una parte dentro del tramo de la cabezada, la huencha, que pasaba por una zona un poco comprometida por los vecinos, la hemos recortado y le hemos quitado 100 kilómetros al rally. Y un regrupamiento que estaba previsto hacer en Santa Úrsula, por el final lo hacemos en Los Ralejos. Un poco complicado todos los entresijos de la carrera porque pasamos por 13 municipios, descontando allá Santa Úrsula, y la verdad que se hace complicado unir todos, pero yo creo que con la colaboración ahora mismo de todos ellos, sus policías locales, yo creo que podemos sacar, estamos en condiciones de decir que esta semana ya obtener todos los permisos ya que se está tramitando para poder celebrarlo. Genial, hablabas del número de inscritos, van a estar todos porque como nos decías también hay muchísimos juegos, por ejemplo, en ese campeonato, en ese regional de asfalto, la penúltima prueba, pues todo por decidir. El regional de asfalto, efectivamente, ya Miguel Suárez ya es un campeonato de ocho pruebas, esta sería la séptima, puntuables son seis, con lo cual ya la puntuación que coja Enrique será para sumar, y la que coja Miguel o Jan Cerny será para descontar, porque tiene peores resultados ahora mismo, los tres primeros resultados del campeonato de Enrique Cruz si fueron malos, y pues ahora tendrá que ganar todo y que los demás no sumen, ahí hay una carambola que se puede dar, pero lo tiene muy difícil. Hablábamos también, Julio, de esa modificación, esto hace que el viernes por la mañana creo que ya se dispute la primera etapa de este rally, ¿no? Sí, correcto, el viernes por la mañana lo que vamos a hacer es un sendán, que es una jornada de té en el tramo del Boquerón, vamos a aprovechar a mediodía, o sea, a media mañana, digamos un poco para, sabemos las cuestiones de tráfico que hay ahora mismo en esa zona, esto estaba previsto desde hace mucho tiempo, entonces, pues cuando ya todo el mundo se incorpora a sus trabajos, a sus colegios, universidades, pues un poco ocupar la carretera, desarrollar la jornada de té y a las dos y media antes de que vuelvan todos a casa otra vez, pues cerrarla y ya empezar a partir de las cuatro y media saliendo del parque marítimo y haciendo un bucle de tres tramos, la jornada del viernes por la tarde, que nos lleva a Wimar, hacemos lo que es la subida a Wimar, el tramo de España, desde Las Heras hasta Tarico Viejo, y ya sobre las siete y cuarto empieza el tramo de Cuesta de las Tablas, que llevamos de Igueste, de Calderaria, hasta Tabaybas, pasando por Barrancón. Porque las asistencias creo que también cambian, ¿no?, del palmetún al aparcamiento del parque marítimo, unos metritos. Nos rodamos unos metritos, hay otros eventos dentro del palmetún, estamos muy agradecidos porque el parque marítimo parece que es público, igual que el palmetún, pero el asfalto que está allí es de una empresa privada y tenemos que someternos a lo que ellos nos recomiendan. Entiendo que también en julio, ahora sí las condiciones de climatología y demás, si son óptimas para desarrollar, que no va a haber ningún susto en ese aspecto. Ahora mismo las previsiones son buenas, porque incluso hasta el viento nos molesta por el tema de carpas, utilizamos mucho materia flotante sobre el asfalto, ¿no?, pero yo creo que estamos en condiciones de poder celebrarlo. A la afición, que aunque se cambie un poquito el día, bueno, la metodología en sí del rally, que vaya a verlo, ¿no?, que va a ser un espectáculo como siempre. Sí, la verdad es que estamos sorprendidos porque no encontramos plazas hoteleras en Santa Cruz, no sé si es por el rally, pero es que no conseguimos otro evento así que pueda venir, o sea, que tiene una repercusión a nivel de Canarias muy fuerte, por lo cual sé que van a venir muchos aficionados de otras islas a verlo. Muy bien. Julio Martínez, organizador de este rally Isla de Tenerife, muchísimas gracias por acompañarnos, y esta vez sí seguro que va a ser todo un éxito, vamos a poder contarlo y disfrutarlo. Esperemos que sea. Gracias. Gracias.